Bueno pues creo que este programa paisano ha ido en cada periodo vacacional ha ido afinando sus estrategias con tal de dar apoyo, información a nuestros con nacionales que vienen a pasarse algunos días con sus familias a diferentes puntos, no solamente del Estado sino también de otras entidades federativas y en lo que se refiere a que es nuestra frontera como punto de internación tenemos la información hasta el día 16 de julio en donde por Ciudad Juárez en razón de identificación y valoración de salidas por el kilómetro 30 y Santa Teresa tenemos un total de 8.332 paisanos por la ciudad de Ginágar también se ha hecho el conteo y hasta el 16 de julio como señale anteriormente han pasado 2.192 y por el puerto Palomas, acá Rodrigo Mequevedo que también se le denomina han pasado 160 entonces haciendo un global de 10.684 paisanos también aquí hay una integración de turistas pero bueno pues yo creo que aquí lo hacemos la instalación